Lo que sí, el tema del sonido, se pregunta... No, vamos a tocar una canción. Van a leer tres poetas jóvenes, porteños los tres, y que tienen en común, además de escribir poesía, el hecho de escribir o haber escrito alguna vez sobre deportes en poesía. Efectivamente los tres ganaron un premio el año pasado, el premio Indio Rico, de poesía, que versaba de ese asunto, la relación poesía con el deporte. Entonces los voy a invitar a ellos tres a leer, que son Gabriel Cortiñas, Germán Rosati y Jonás Gómez. Voy a leer algunos poemas de un texto que se llama Múnich 72. No se puede hacer harina con los cascos, asaron al enemigo pero se lo comieron crudo, el diente de oro les estalló en la panza, molieron dientes con paciencia, los picaron, hicieron tortilla, de maíz, de arroz, tortilla de papa, tortilla de muela. El brillo del diente empuja a romper, en la panza no digiere la luz, es un filo que abre el tímpano en cuatro. Si la vanguardia no te cubre el zumbido, la explosión, todos esperan en las butacas el comienzo del combate. Se cierra sobre la lona como un capullo, un capullo no estalla, está prohibido llevar reloj. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!